Es presentado por A Love, Coral Gables Metro Byte Immobile y su tienda en el Doral Get a Boost y fortalezca su sistema inmunológico EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti Bien, bien, muy buenas tardes, son las 12, 2 minutos del mediodía Y vamos a precisar y señalar algunas cosas de la situación en Colombia Primero, quiero resaltar que el anodino viaje que realiza Maduro O sea, no perdamos la perspectiva de lo que nos está costando Este viaje y el objetivo del viaje Desde que comenzó en la toma de posesión Era uno de los tantos que estaban en la toma de posesión Pero me atrevo a decir que fuera de los embajadores latinoamericanos No creo que hubiera alguien de mayor representatividad Posteriormente, la segunda parte del viaje es verdad Lo ve la autoridad máxima de Arabia Saudita Por razones obvias, son miembros de la OPEP, etc. Hay una relación Pero no tiene un viaje que tenga una importancia determinante Porque precisamente estamos en el suelo con la producción de petróleo Tercero, hoy ocurrió una desgracia muy temprano en la mañana Que fue la voladura de una represa Que ha generado en Ucrania toda una inundación horrible Desde muy temprano Los rusos dicen que fueron los ucranianos Todos apuntan a que fueron los rusos los que volaron Y está causando una serie de desgracias Y ha sido muy criticado por instituciones internacionales Por las organizaciones internacionales Porque esto tiene unas implicaciones enormes Y tiene además un alcance Ya otra faceta de la guerra De esta guerra horrible que se está llevando a efecto Luego vamos a pasar al tema de Colombia El tema de Colombia, por cierto Estuve hablando con algunos amigos en Colombia Y sobre la foto que nosotros publicamos Que aparece Benedetti en la foto Me aclararon que estaban Quienes formaban parte de esa foto Eran con William Salamanca Salamanca, director de la policía de Miami Y Camilo Benedetti, hermano de Benedetti Bueno, de Benedetti, de la embajadora Exactamente Entonces lo precisamos para que no vaya Fueron amigos de Colombia mismo Que nos dijeron precisen eso No vayan a creer que estamos falseando las informaciones Entonces la aclaro Luego hay un Twitter de Gustavo Rugeles Donde señala que pronto aparecerá otro nombre clave en el Petrogate Aquí está Gustavo Rugeles Donde dice pronto aparecerá otro nombre clave en el Petrogate O proceso 15.000 Pablo Iglesias Ustedes saben Pablo Iglesias ¿Quién es Pablo Iglesias? Pablo Iglesias es el fundador de Podemos Y Pablo Iglesias recibió fondos por parte de Venezuela Que no hay lugar a duda Y desde ese momento se convirtió en cierto sentido Como una especie de abogado de la causa venezolana Enviaron representantes acá Y Pablo Iglesias ahorita está pasando por un momento muy difícil Porque Podemos Ha quedado prácticamente después de las elecciones sin representación Entonces están tratando de ver cómo los salvan Es decir, hasta como proyecto político fracasó Podemos Pero el Twitter tiene una segunda parte Déjame ver si la coloco Piedad Córdoba podría aportar mucho a la verdad sobre la financiación de Maduro A la campaña de Gustavo Petro Es decir, todos conocen los viajes de Piedad Córdoba a Venezuela Saben las relaciones que tiene en Venezuela De manera que dentro de esto que bordea guerrilla Narcotráfico Izquierda Internacional Caracas es una posición clave dentro de todas las maniobras que haya Y que va a tener sus consecuencias también Dentro de la política colombiana Tenemos también Un Twitter de Panampost Panampost que señala El régimen de Nicolás Maduro habría puesto 3.4 millones de dólares Ahí lo tenemos El régimen de Nicolás Maduro habría puesto 3.4 millones de dólares Habría puesto no habría aportado sería Para la campaña de Gustavo Petro Que menciona a Armando Benedetti en los audios que generan la peor crisis en el gobierno de Colombia 3.4 millones En un país que está prácticamente quebrado significa mucho dinero Y luego tenemos Ustedes me van a perdonar Pero es que esto está lleno de gaf De errores El nuevo embajador de Colombia Milton Rengifo Hernández Tenía una serie de Twitter en contra de Maduro Creo que eran dos o tres Bueno Los borró Cuando lo nombraron embajador Ahí tiene uno Rafael Ramírez Ex presidente de PDVSA Maduro se tiene que ir Está destrozando el país Se le acabó el tiempo Fue impuesto por presión de Cuba Que por cierto Se recuerdan la entrevista que yo le hice a Rafael Ramírez Y más o menos sostiene exactamente lo mismo Otro Twitter Antes de Chávez Aquellos otros robaban con una gran diferencia Procuraron darle mantenimiento y sostener la industria petrolera Incluyendo instalaciones Ninguna sociedad soporta ineficiencia Ni a nombre de derecha y menos de la izquierda La salida debe ser negociada y pacífica Pero esos Twitter Desaparecieron De la colección que tenía el embajador Aquí está el otro Y como por arte de magia Desaparecieron Odebrecht Y Reficar De páginas y diarios Maduro es el culpable De nuestra corrupción Y ese es nuestro ilustre embajador Perdón De Colombia en Venezuela No las tiene fácil No las tiene fácil Estas gafes En política Se pagan Terreno espinoso El tema colombiano Terreno espinoso Vamos a tener un buen entrevistado Directamente desde Colombia Hacemos una breve pausa Y seguimos con ustedes Y si hay que corregir Corregimos La orientación Es la verdad No pretendemos engañar a nadie Desde aquí O desde allá Cuentas con Zoom Y el servicio Western Union La opción ideal para enviar Y recibir dinero De manera fácil Rápida y segura Regístrate en nuestro portal Para agilizar el proceso Y en minutos Tu dinero disponible En más de 200 países Y territorios En todo el mundo Zoom Agente autorizado Western Union Haz que tu dinero Llegue bien